Bienvenidos a mi canal El Arconte y tenemos al otro lado de la línea a Patricio Olón y lo que estamos celebrando hoy es el 500 aniversario de la primera misa, de la primera misa que se dio lugar en Argentina, en la patria argentina. Y celebramos este 500 aniversario y esa fue la expedición, la primera misa fue la expedición que dio la vuelta al mundo con Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Y hoy se cumplen precisamente 500 años. Allí en Argentina lo están celebrando y para esta ocasión hemos traído de nuevo a Patricio Olón, que nos está esperando al otro lado de la línea. Lo que pasa que tenemos problemas técnicos y no vamos a ver su imagen en vivo. Vamos a poner una foto de él porque, en fin, hemos tenido unos problemas técnicos y no vamos a poder tener su imagen. De todas maneras, como sé que muchos españoles pues no están informados sobre esto, aunque allí en Argentina sí lo están celebrando, pues vamos a hacer un repaso de lo que fue pues aquella gesta. Para que nos hagamos una idea, para que nos den una idea, Argentina conmemora los 500 años de la primera misa en su territorio. Fue durante la expedición española que dio la primera vuelta al mundo. En Ecuador, la arquidiócesis de Guayaquil anuncia un gran festival por la vida. Allí la jerarquía eclesiástica sí se posiciona a favor de la vida. Estoy en la página hispanidad.com. Comenzamos esta crónica, dice, semanal de hispanidad en la que hacemos especial énfasis en la defensa de la vida y la familia y la libertad en Argentina, que celebrará entre el 31 de abril y el 2 de mayo el 500 aniversario de la primera misa celebrada en lo que ahora es su territorio. El acontecimiento tuvo lugar en el contexto de la primera vuelta al mundo protagonizado por España con una expedición primero bajo el mando del portugués Magallanes y terminada por el español Juan Sebastián Elcano. Esa fue la primera misa presidida por el sacerdote también español Pedro de Valderrama el 1 de abril de 1520 en el puerto de San Julián, Río Gallego. Bueno, pues este es el contexto. Este es el contexto en el que vamos en el que vamos a realizar la entrevista o vamos a poner también un vídeo pues para que, en fin, para que podáis verlo de una forma más explicativa, más clara si entra el vídeo. Vamos a ver, vamos a ponerlo... El 1 de abril de 1520, el padre Pedro de Valderrama, junto a toda la articulación de la expresión de Amarlo de Magallanes, celebró la primera misa del territorio argentino en la actual ciudad de Puerto San Julián. La expedición que desembarcó en nuestro territorio estaba compuesta por cinco naves o naos únicamente. La nao Victoria completó el viaje regresando a España en septiembre de 1520. Desde aquellos tiempos, el Señor Jesús aclamatado se acercó a nuestra amada Patagonia y desde entonces sigue caminando con nosotros. Por tal motivo, iniciamos el año eucarístico preparándonos a celebrar un acontecimiento de enorme importancia para nuestra fe. Celebremos en comunidad a Jesús Eucaristía en cada misa, en cada adoración, en cada visita al Sagrario. Siempre atentos a los hermanos más de mil disimitados. Bueno, pues esto es el... digamos, vamos a recibir ya a Patricio Olón. Patricio, buenas tardes. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Un gusto charlar contigo y con todo el pueblo de España en esta fecha tan especial para argentinos y españoles. Porque esta debería ser una gran fecha para ambos pueblos. Ya que podemos decir que, digamos, la primera gran fecha patria de España con América es el 12 de octubre 1492. Y después podemos decir que vienen las fechas particulares. Y la primera fecha particular importante para España y Argentina es el 1 de abril de 1520. Apenas habían pasado 28 años de la gesta del gran almirante cuando Fernando de Magallanes, que había ya abandonado, había renunciado a su ciudadanía portuguesa con el permiso del rey de Portugal y había adoptado la nacionalidad española, actuó como un fiel marino del rey de España. Y se lanzó a completar aquellos versos de José María Pemán en el himno de España, ¿no? Sobre el azul del mar, el caminar del sol. Y de esa manera, este coloso de los mares unió Oriente y Occidente. Magallanes, cuando llega a la bahía de San Julián, él creía que ese era el paso interoceánico, ¿no? Entonces hay una punta que se llama Punta Curioso porque es donde él pensó que podían encontrar el paso. Y luego está la otra punta de ese engaño, donde se da cuenta que eso es una bahía. La cuestión es que él se da cuenta, ya en abril, que venía bajando la temperatura, que no era prudente seguir para abajo, y de esa manera él se queda ahí a pasar el invierno. No fue tan fácil. Hubo algunos marinos que desertaron. Tuvo que ejecutar, o tuvo un motín, tuvo que ejecutar a diez marinos. Pero en más, un grupo de marinos toma una de las NAUS y se vuelve. La isla NAUS la lidera Esteban Gómez, que curiosamente pasa delante de las actuales Islas Malvinas, a las cuales titula como Isla Sansón. Y a partir de 1521, esas islas quedaron dentro de la ortografía marítima española. Luego los ingreses, muchos años después, tratan de ocuparla una y otra vez. Pero el descubrimiento incluso de Malvinas lo hace la misión de Magalilanes. Estos hombres realmente fueron extraordinarios, hombres de muchísimo coraje, que se lanzaron a cumplir aquel sueño de Isabela Católica, ¿no es cierto? De dar luz civilizatoria a un nuevo mundo. Y, por otra parte, superaron todas las pruebas, las pruebas más duras que puede superar un marino. Entonces, realmente, el mérito de esta gente es muy grande. Toman contacto con los indios naturales de la zona. Al comienzo la relación es buena, luego se torna un poco violenta. Tengamos en cuenta que los españoles habían sobrevido a ocho siglos de combate contra los moros, así que digamos que no tenían mucha pedagogía para tratar con culturas distintas, ¿no es cierto? Pero es interesante porque ahí el capellán Pedro de Valderrama, natural de Éxica, no se sabe a qué congregación, si era franciscano o dominico. En el 1 de abril de 1520, que fue un domingo de Ramos, él celebra la primera misa en la Argentina. Y eso es muy importante porque eso da indicación de que hay un nacimiento con bautismo de la tierra argentina. Bahía San Julián, para los argentinos, tiene otro gran valor. Ahí tuvimos una muy poderosa base de nuestra Fuerza Aérea Argentina, que durante la Guerra de 1982 se destacó todo el grupo que se llamó Fuerza Aérea Sur, y desde ahí despegaban nuestros valientes halcones de la Fuerza Aérea, con aviones Mirage, Dagger o A4 Skyhawk, a batir la flota pirata invasora, ¿no? Que como eterno contraste de nuestra civilización, volvía a invadirnos y a osar olear el territorio argentino. Y nuestros aviones una y otra vez despegaron y bombardearon sobre esa flota. Hace 38 años y 462 años después de la llegada de Magallanes. Sabemos que Magallanes luego muere en Filipinas, y cuando ya está todo aparentemente perdido, un oficial de otra de las naves, Sebastián Elcano, toma la decisión de seguir navegando. Y de los 257 llegan 18 marinos, tres años después a Sanlúcar de Barranera. Así que realmente podemos decir que hoy, primero de abril, es nuestra primera fecha patria. Así que realmente creo que es muy importante que recordemos esta fecha. Mirá, hay un verso del profesor argentino Antonio Caponeto, que él la plantea como una suerte de carta fundacional de la Argentina. ¿Querés que te lo lea? Sí, sí, por favor, léelo. Dice así. Todo el sur en la tierra, en el mar o en el aire. Sureña las carillas, recamada de abril. Meridional el molle, las retamas, los cactus. Inaugurando verdes, alineando un pretil. Todo el sur sobre el agua. La garza furtiva. Fundando con sus alas los senderos costeños. Mediodía el paisaje soleado de gramíneas. Son australes los talas, sufridos y abajeños. Lo verían sin somnes, ven llegar cinco naves. Las miran el horizonte de San Julián al este. Las ven los cormoranes con milenios de asombros. El patagón bravío que impacienta su hueste. La nauta pitana lleva ancla en su casco. Trinidad, la palabra que le marca un destino. El mesana flamea la bandera de España. Pero el mastil es de proa rosa un silo argentino. Bajan aquellos hombres como bajan los héroes. Marcialmente callados, superando pesares. La cicatriz por yelmo cuando hasta el alma hiere. La dura peripecia clavada en los igares. Magallanes, quien sabe si cayó de rodillas. Se añoró de Sanlúcar sus pueblerinos tramos. Junto a un mapa sin bordes, su antañón calendario. Lo marcaba la fiesta del Domingo de Ramos. Como aquel que bendice los soplos de los vientos. Su mano trazó el sitio del mayor abordaje. El altar con la cruz. El sagrario de los sirios. Un retablo de océano hecho espuma y celaje. Imagina los brazos que a cambiar las piedras. Mojado de salitre, herido de casquiño. Para dar forma al ara de Golgota y de Mesa. Erigiendo en la cima austero el crucifijo. Pedro de Valderrama se reviste despacio. Se recuerda muy joven en su hogar sicano. El cíngulo lo aferra. La cazulia la inviste. Se inclina con un beso sobre el misal romano. Contritos, genoflexos, marinos o soldados. Veteranos de hazañas contra el moro teraz. Contemplan la hostia blanca, la contempla el nativo. Forman arco de olivo sobre esa patria agrás. Algo que ahora llamamos lágrimas de alegría. Y que entonces fue estío mojando las acacias. Retumbó en el desierto ante el primer pan vivo. Al y te misa es. Decían dio gracias. Este poema del profesor argentino Antonio Caponeto. Creo que pinta muy bien el espíritu de aquellos hombres. ¿Cierto? Antonio Pigafetta que era un italiano que iba junto a la misión de Magallanes. Y que sobrevivió. Y que escribe. Va relatando todo. Y dice que le asombran los nativos. Que los ven danzando y tirándose polvo y cantando. Porque le estaban dando la bienvenida a los marinos españoles. Ese fue el primer encuentro entre España y los nativos de la Patagonia. Pues la verdad es que la verdad es que bastante impresionado. Porque es que vamos nosotros, nosotros los españoles. Muchas veces no sabemos ni de nuestra propia historia. Y claro, aquí en España seguro que ningún español sabía. Por no decir ninguno. Un poco, yo que sé. Alguno a lo mejor. Pues que hoy era el 500 aniversario de la primera misa. Yo me incluyo. Yo no tenía ni idea. O sea, eso es algo que estáis celebrando en Argentina. Pero claro, en España no lo sabíamos. Quizá porque nuestra cultura, pues porque no se nos ha educado. Quiero decir, y menos hoy en día. Con la educación que han recibido los españoles hoy en día. Pues incluso lo que se enseña en la escuela es la leyenda negra prácticamente. Es la versión extranjera del descubrimiento de América. Incluso ya sabes que incluso aquí en España tenemos estatuas a gente como Simón Bolívar. Que solo introducirte en su historia ve que es un auténtico genocida. Quiere decir, un traidor a España total. Un genocida. Y sin embargo, aquí en España incluso, pues hay estatuas a Simón Bolívar. Que es, vamos, lo peor. Quiere decir, de lo peor. Y al servicio de la corona británica. Entonces... Yo creo que los pueblos de América tendríamos que tener... Yo diría, me hizo una gracia cuando el presidente Macri lo visita al rey Felipe. Y Macri lo condecora con la orden del libertador general San Martín. Que fue un rebelde. Y el rey lo condecora con la orden de Isabel la Católica. Que se daba a los hombres que eran filis de España. Se nota que falta una condecoración de hermandad. Que tenga el aspa de Borgonia. Y que nos una a todos los pueblos de América, ¿no? Yo digo, teníamos que tener una misma condecoración con alguna variante local, ¿no? La colombiana podía llevar el nombre de Blas de Leso. La argentina podía llevar también el nombre de Santiago de Liniers. Pero volviendo al momento este, yo creo que es importante que estos hombres, Magallanes y Elcano, lograron unificar al globo terráqueo. Así que, por un lado, hay estos hombres que con aciertos y con errores, aciertos y errores humanos en sus conductas y también en su conocimiento geográfico, porque navegaron con una geografía errada y así todos lograron construir los caminos en los mares. Primero, creo que le tenemos que decir gracias. Toda la humanidad le tiene que decir gracias. Y en particular, como argentino, yo quiero agradecer a los tripulantes de la fragata Sebastián Elcano por el sentido homenaje que los tripulantes del buque Escuela de la Marina Española le hicieron a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, que fue fundido, desapareció en los mares del sur argentino. Y los marinos españoles tuvieron la delicadeza de ser un homenaje a bordo del buque Escuela de la fragata Sebastián Elcano. Así que vaya desde la Argentina un agradecimiento a los oficiales, suboficiales y tripulantes de la fragata Sebastián Elcano y vaya nuestro agradecimiento a Carlos V, que impulsó esta misión, a Magallanes, que fue un fiel hijo de España, aún nacido en Portugal, y a Sebastián Elcano, que tuvo ese coraje increíble, no dudó, no buscó el camino seguro, sino que dio toda la vuelta, bajó debajo de África, hizo todo el Índico, perseguido por los portugueses que trataron de eliminarlo, de capturarlo, de sabotearle toda la misión, y hambrientos, cansados y con el rostro desencajado, volvieron a España. Verdaderos colosos, verdaderos colosos, los tripulantes que siguieron a Sebastián Elcano, y un grupito que luego llegó, poco después, que había sido capturado por los portugueses, pero que años después también llegaron. Así que muchas gracias a España por habernos traído la civilización y haber permitido que este nuevo mundo haya podido albergar los sueños de tantos antepasados nuestros que pudieron venir de distintos confines del mundo de América. Pues sí, porque estamos ahora redescubriendo, no España, sino la hispanidad. Y mucha gente con estos vídeos, Patricio, está descubriendo que los españoles tenemos una misión histórica que viene en nuestro escudo, Plus Ultra, y que los españoles de hoy en día, pues que se han olvidado completamente y ven el escudo de España y no le ven sentido de ningún tipo. Y no sé, y el azote de las drogas que hemos subido, que hemos sufrido todos los pueblos en estos últimos años. La falta muchas veces de patriotismo, todas las ideologías que nos han venido, desde el comunismo, el marxismo, ahora la ideología de género. Y han perdido completamente y han separado la tradición de los más jóvenes y viven en un mundo pues totalmente, en fin, con ideología de muchos tipos, pero que no van a la raíz. Quiere decir, los españoles de hoy en día no saben qué significa Plus Ultra y no saben que los españoles tenemos una misión histórica y que, quiere decir, la han olvidado por completo, la han olvidado. Y hay que volver a que la redescubra de nuevo. Y no solo canales como el Arconte, que es español, ayudan muchísimo más, por ejemplo, pues tu labor. Canales de Argentina, porque a lo mejor si yo, muchas veces los españoles incluso tenemos cierto temor a que no digan que somos demasiado exaltados, chauvinistas, en fin, que lo diga alguien que no es español, incluso pues tiene más valor, incluso, ¿no? Bueno, ahí está. Yo soy argentino y de apellido francés. Así que a mí, por ese lado, el chauvinismo no me van a poder correr. Pero, en realidad, si no hubiese sido por España, bueno, evidentemente el nuevo mundo habría terminado siendo una extensión de China o del Islam, sería otra cosa. Europa también habría cambiado mucho tiempo antes y posiblemente hubiese terminado siendo un continente con menor historia, menor grandeza y prácticamente los europeos ya hubiesen olvidado su tradición y su historia. Todavía quedan reservas en Europa y que espero que sean las personas que logren recuperar en algún momento la civilización europea y aquella magna cristiandad que fue la que subió la civilización para todo el globo terráqueo. Sí, y una cosa que quiero remarcar, porque hoy no hemos olvidado de nuestra historia, quiere decir, el mayor paso de la historia de la humanidad, que fue el cruzar el Atlántico y llegar a América por parte de España, solo se hizo después de la conquista de Granada, quiere decir que sin la conquista de Granada no se hubiera podido llegar a realizar ese hecho histórico. ¿Por qué? Y quiero insistir en esto porque mucha gente hoy dice, por ejemplo, que la cultura árabe es similar, hermana a la española y tal. Ahora, la cultura árabe, que yo la respeto profundamente y estoy muy interesado en ir a esos países para aprender también, pero eso no quita que esa cultura, en España tuvimos ocho siglos de opresión por esa cultura y que tuvimos que quitarnos ese yugo, pues para que el mundo diera un salto extraordinario, avanzara. Fue la expulsión, perdón, fue la conquista de Granada y posteriormente fue el gran paso que dio la humanidad. Quiere decir que... Así es. Por eso... Sí, 1492 es el año de la recuperación de Granada, el año del descubrimiento de América y el año de la gramática de Antonio Nebrija, sobre cuya gramática se expandió un imperio y que fue la base de la gramática de las lenguas americanas que no eran lenguas escritas. Gracias a la gramática de Nebrija se pudieron escribir, pasar a escrito las lenguas americanas y también es el antecedente de la gramática de otros idiomas europeos, porque el francés, el inglés o el alemán no habían desarrollado trabajo de gramática. Así que en eso es muy importante. Y por otra parte, hay que recordar, sobre todo a los ingleses, que cuando la llegada de la victoria de los Reyes Católicos en Granada llega a Londres, en Londres las campanas de las inglesias empezaron a repicar y en Westminster se hizo una misa para celebrar el triunfo cristiano en Granada. Así que cuando los ingleses ponen en duda el derecho del Tratado de Tordesillas que le otorga a la Argentina y a España las Islas Malvinas, dicen, eso lo hizo un papa. Sí, bueno, pero ellos formaban en 1492 todavía parte de esa magna cristiandad europea. Tuvieron que pasar varias décadas hasta que Enrique VIII, motivado por la codicia, se separase de Roma. Pero hasta ese momento éramos una sola unidad. Una sola unidad. A mí me ha gustado mucho, Patricio, tu propuesta de que haya un símbolo que nos una a todos los hispanos e incorporar en todas las banderas nacionales de los países hispanos la APA de Borgoña, de la Cruz de Borgoña, creo que sería una iniciativa que nos empezaría a unir de una forma simbólica. Quiere decir, yo veo esa una iniciativa que ahora mismo deberían, si nos escuchan presidentes de gobierno, que yo creo que sí, porque este canal, y lo sabe toda la audiencia, que este canal no es famoso, que lo ven millones de personas, pero sé que lo ven las personas suficientemente informadas y entre ellas también lo ven gente del gobierno. Quiere decir, pues no sería, sería importante pues que se empezara por estos actos simbólicos y de volver a respirar la hispanidad. Y uno de esos actos sencillos sería incorporar en cada una de nuestras banderas nacionales pues la APA de Borgoña, porque realmente el símbolo fue la bandera del Imperio Español, realmente lo que nos une. Y lo que a partir de ahí podemos ir creando de nuevo una conciencia de hispanidad, de que realmente tenemos un destino y un bloque, y que somos un bloque ante el mundo. Y somos un bloque ante el mundo, un mundo bipolar, con potencias tan grandes como puede ser China, como puede ser Estados Unidos, o Rusia, o la India. Quiere decir, nosotros formamos un bloque ahora mismo de 700 millones de personas, podemos formarlo, nada de dañable, por supuesto. Sí, así es. Y creo que realmente tenemos posibilidades de reencontrar en nuestra raíz, en nuestro pasado, tenemos la gran posibilidad de generar lo que nosotros necesitamos para volver a ser relevantes y poder sobrevivir. Se nota en estos momentos que estamos viviendo la importancia de la unidad de nuestros pueblos. Porque en la medida que nuestros pueblos se unifiquen, van a poder sobrevivir mejor a los conflictos del siglo XXI, que van a ser cada día más difíciles. Así que bueno, Pedro, yo te agradezco muchísimo esta entrevista, y espero que los españoles reivindiquen y vuelvan a recuperar la historia, la tradición, las costumbres, los usos, los hábitos, que hicieron grande a España y que llevaron realmente toda una civilización al mundo y que permitieron unificar este globo terráqueo. Hoy se habla el idioma español en más de 20 países, porque hay países donde se habla menos, pero se habla y no se cuenta. En Filipinas todavía se habla. De hecho, algunas de las lenguas como el chavacano tiene un 60% de español que se habla en Filipinas. En Estados Unidos hay unos 50 millones de hispanohablantes que hay que recuperarlos, que recuperen bien el idioma, que lo fortalezcan y lo transmitan. Y después tenemos países que hablan portugués, que es una lengua hermana. Como decía Camoes, el gran escritor portugués, decía, españoles somos todos. Algunos castellanos, otros andaluces, otros portugueses. Así que cuando empiezas a juntar toda la gente que habla nuestra lengua, estamos en unos 920, 940 millones de personas en todo el mundo. Es un número importante, es el 14% de la población mundial, en 25 o 30 países, y eso nos debería dar una fortaleza intelectual, espiritual y también científica y económica. Así que, querido Pedro, vamos por la alianza de nuestros pueblos. Espero que tengamos algún día nuestro propio Commonwealth, una comunidad hispánica o ibérica de naciones, donde todos trabajemos juntos para poder sobrevivir a este siglo tan difícil y poder cumplir en la obra de Dios una página de gloria y el día que venga el juicio de las naciones nos encuentren bien parados por el legado que hicimos a la humanidad. Pues sí, y te puedo decir, Patricio, que hoy en día más de la mitad de los portugueses se quieren unir a España, más de la mitad de los puertorriqueños quieren unirse a España. Y en Cuba, incluso en Cuba, hay un incipiente movimiento de reunificación con España, diciendo que ellos jamás dejaron de ser españoles, que a ellos les forzaron a dejar de ser españoles, pero que ellos realmente nunca dejaron de ser. Es decir, hay un movimiento hacia la unión, algo que hace unos años ni siquiera imaginamos aquí en España. Por otra parte, los españoles, yo pienso que el rumbo que ha tomado hacia la Unión Europea, pues ahora se está viendo que ha sido completamente equivocado, pues porque hemos sido, no han desmantelado completamente toda la industria a cambio de subvenciones, hemos llegado a ser consumidores netos de los productos franceses, de los productos alemanes y hay una sensación entre los españoles cada vez más fuerte, bueno, pues que hemos sido engañados dentro de esta gran Unión Europea. Y es el momento de retomar, de girar y de pensar que en Europa no se nos ha perdido nada, que sí, que nuestros vecinos están ahí y los necesitamos, son importantes, pero que más importantes para nosotros, pues América Hispana, pues porque son nuestros hermanos, llevan nuestra sangre y... Pedro, quería comentar justamente dos cosas. Gracias. Acá hay cuatro regimientos en la Argentina que todavía llevan el Aspa de Borgoña. El Regimiento Patricios de Buenos Aires, la Brigada Paracadista de Córdoba, el Regimiento Cuatro Balcarce, también de la provincia de Córdoba, y un cuarto regimiento que ahora no recuerdo. Acá uno de tus seguidores dice que el Regimiento Granadero, no, los granaderos no llevan Aspa de Borgoña, porque el Aspa de Borgoña es una bandera de infantería, no de caballería. El cuerpo de granaderos es como un cuerpo de caballería. Pero sí, es una bandera que tiene que ver con nuestra historia y bandera oficial, eh, para Argentina. También es bandera oficial para el departamento de Chukisaca, en Bolivia, para el departamento de Chiloé, en Chile, creo que el Puerto Valdivia también lo tiene. Y, curiosamente, en Estados Unidos, bandera oficial en Alabama y en Florida. Así que creo que debemos recuperar todo esto. En cuanto a Puerto Rico, ¿puedo invitar a tus televidentes a que entren a mi canal? Sí, claro, por supuesto. Bueno, en mi canal pueden buscar una entrevista que yo hice, un discurso que yo hice sobre Puerto Rico. Porque ahí creo que hablo concretamente de las características que nos podrían llevar a nosotros a unificarnos y que creo que nos despierta todo lo que tenemos en común. Así que los invito a entrar a Historia con Patricio Lons para encontrar este video. Si puedo, se los paso yo. Pero, mientras tanto, los invito a entrar a nuestro video, a nuestro canal. Por aquí hay un comentario muy importante y muy significativo que dice, de Maritere García, que dice, el español se habla cada vez más. Eso es así, cada vez se hablará más el inglés. Es un idioma de trabajo, de business, como quieras llamarlo. Y es verdad, quiere decir, el inglés se habla, pero es un idioma de negocios, pero no es lengua materna. Ojo, una cosa es lengua materna y otra cosa es usarlo para los negocios. El idioma español, en los países de habla hispana, es el idioma de la cuna, del vientre materno, es el idioma de la casa. En algunos países del Commonwealth, el inglés es el idioma del Estado, pero no es el idioma con que las madres le hablan a sus hijos. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, otra cosa que yo te quería comentar. Yo creo que, en este momento, me parece que es muy importante, en este momento que hay una crisis sanitaria a nivel mundial, es muy importante que valoremos, justamente, mucho más las condiciones de nuestra unidad. Porque pensar que nos hubiese hecho mucho más fuerte para tomar todos los medios en conjunto. Mira si tuviéramos, por ejemplo, un presupuesto unificado de investigación sanitaria. Si hubiéramos tenido, entre todos nuestros países, un gran instituto para las enfermedades catastróficas para la investigación y la prevención. Entonces, como tiene Estados Unidos en el estado de Atlanta. Entonces, algo que realmente nos ayuda a todos. Argentina creó los cascos blancos para emergencias y catástrofes. Si hubiéramos los cascos blancos hispánicos, que ante estas circunstancias se movilizasen médicos para los lugares donde hay mayor concentración de enfermedades, ¿no? Y poder colaborar entre todos juntos. Entonces, creo que todo lo que sea ayudarnos entre nosotros. Recordemos hace unos años un incendio terrible que hubo en Chile y que volaron bomberos de España a colaborar, porque se necesitaron de todas partes del mundo para pararlo. Y me recuerdo que cuando los bomberos españoles estaban en el aeropuerto de Santiago de Chile preparándose para volver a España, todo el pueblo chileno salió a vibrarlo y a aplaudir y gritar viva España. Entonces, creo que los americanos debemos reivindicar ese pasado con sus glorias y sus penas, por supuesto, con sus brillos, sus grises y sus oscuridades. Recuperar todo, porque todo hace al aprendizaje de civilización, para mejorar los aciertos y corregir los errores. Y creo que los españoles también tienen que, en la obligación, de volver a amar España, a ondear su bandera, la Roja Igualda y también la Zapa de Borgogna para ondearla junto a nosotros. Desgraciadamente, Patricio, aquí en España ha habido un discurso muy negativo de, yo lo diría, de los llamados afrancesados, de los modernos. Sabes que con la invasión de Napoleón se utilizó un término para poner a aquellas personas que eran ilustradas, entre comillas, porque pertenecían, digamos, a la masonería francesa, seguían por ellos. Y hoy en día ese término de afrancesado se le puede poner a algunos escritores españoles, a algunas personas ilustradas de hoy en día. Incluso, y que ese pensamiento de que, esa visión de que el español es un pueblo salvaje, un pueblo que se ha quedado en el pasado, en el oscurantismo, ese discurso afrancesado todavía hoy en día lo manejan incluso personas intelectuales. Quiere decir que las vemos en escritores, escritores famosos, periodistas, y siguen inculcando ese tipo de ideas que son tan nocivas y que al final lo que hacen es que la gente no crea en su propia patria, cuando es todo lo contrario. Y ese discurso hay que darle la vuelta, sobre todo destapar ese discurso, ¿no? Destaparlo y ponerle este discurso es falso. Quiere decir, el español no es un pueblo de salvaje ni de ignorantes, el español es un pueblo noble, muy noble, con sus defectos, pero digamos que para mí yo pienso que es uno de los pueblos más nobles de la Tierra. Y que, bueno, con sus defectos ha hecho las mayores hazañas que se conocen. O sea, la historia se escribe prácticamente en español. Y hay que volver, quiere decir, la sociedad española, también influenciada por ese carácter afrancesado de algunos intelectuales, ha asumido demasiado la leyenda negra y hay que volver a darle la vuelta a todo eso. ¿Qué piensa? Sí, sí, es eso. Hay que hacer un fuerte trabajo para, ¿cómo se llama?, para que el español nativo, porque no es cuestión de ahora que cualquiera que cruza el charco desde África se lo considere español, ¿no es cierto? El español verdadero, de sangre española, cuyos ancestros pelearon en Nava de Torosa, que pelearon junto al CIR, que pelearon en la independencia contra Francia, a aquellos que descienden de aquel espíritu del alcalde de Móstoles, que llama la rebelión contra la tropa de las puertas. Y, bueno, ese es el verdadero español, ¿no? Es heredero de los hombres que acompañaron a Colón, a Magallanes, a Cano, a De Soto, a Balboa y a tantos adelantados, a Miguel de Legaspi, a toda esa gente que unificó el globo terráqueo, ¿no? Los españoles descendientes de Blas de Leso, de Rafael Herrera, que vencieron a los ingleses en la actual Colombia, en la actual Nicaragua. Los españoles que descienden de María Fernández de la Cámara y Pita, en la Coruña, venció a los ingleses. Los españoles que descienden de Agustín de Aragón, que derrotaron a los franceses en Zaragoza. Entonces, esos son los verdaderos españoles. De sangre, de cultura, de tradición, de historia, de religión, de lengua. Mi propuesta para despedirme de los españoles es que recuperen el buen hablar, el buen uso del idioma. Vuelvan a leer las grandes plumas del siglo duro español y también de la Edad Media, ¿eh? Hay que leer las siete partidas de Alfonso el Sabio, hay que leer la vida de un rey santo como Fernando III de Castilla y León. Hay que leer esas grandes vidas porque hay que leer las obras escritas en aquellos momentos porque son la base del buen hablar, del buen pensar y del buen amar. Queridos españoles, los invito a amarse a sí mismos y también a amarnos a nosotros. Y algún día Dios quiera que yo pueda visitar España. Lamentablemente nunca he podido pisar tierra ibérica, pero bueno, sueño que Dios me permita alguna vez estar ahí en medio de ustedes. Pues muchas gracias, Patricio. Y bueno, aquí vamos a despedir ya, son 40 minutos porque este directo era realmente pues para celebrar ese 500 aniversario pues que se hizo la primera misa allí en Argentina. No sé si tiene algo final, algunas palabras de despedida. Para despedir, acá en el chat les he puesto varias veces el discurso que yo di sobre la reunificación de Puerto Rico con España, que lo hice, es un discurso que di a pedido de los puertorriqueños. Que ellos me pidieron si podía participar de un congreso que se dio en Granada, donde participaron puertorriqueños, cubanos, que también plantean lo mismo, españoles y bueno, yo en nombre de la Argentina, porque creo que Puerto Rico nunca dejó de ser España y debería volver a unificarse con España, que sería su mayor ventaja. Pues muchas gracias, Francisco, por Patricio, por este directo. Lo despedimos ya aquí, después lo despediré yo en privado. Y muchas gracias a todos por estar de nuevo aquí en el Arconte. Tenemos que volver a redescubrir España. Si lo dijera un español, pues a lo mejor no le damos caso, pero ya ves que este mensaje lo están lanzando desde el otro lado del charco. Porque en definitiva es que sienten la sangre y ya está. Sí que se trata de eso. Sienten la sangre y punto, somos su sangre y la sangre tira, sí o sí. Es así. Pedro, para despedirme, recordando los españoles, el militar español más condecorado del ejército de España, con nueve laureadas de San Fernando, y había nacido en la provincia de Córdoba y había nacido en la provincia de Córdoba del Tucumán, Antiguo Virreinato de la Plata. ¿Cómo se llamaba? ¿Puede repetir el nombre? General Gutiérrez de la Concha. Tiene un monumento ecuestre muy importante en Madrid, así que el general más condecorado del ejército español es un proto argentino. Y también les recuerdo que el 12 de octubre se celebra en toda la hispanidad por iniciativa del presidente argentino, don Hipólito Yrigoyen, que fue condecorado con la orden de Isabel la Católica. Así que es más lo que nos une que lo que nos separa, y Argentina ha hecho siempre su aporte en pro de la reunificación, la alianza y la amistad de los pueblos hispánicos. Pues muchas gracias, Patricio. Ya sabes que te esperamos más veces en el canal El Arconte, esta es tu casa. Y aquí despedimos esta transmisión y en privado ya despediré yo a Patricio. Muchas gracias por este vídeo y hasta otra ocasión.